De segundas con un empate, una victoria y una derrota, así terminó el año Costa Ballena Futsal. Él es representante de la región brunca en el torneo de Copa de Futsal que se disputa a nivel nacional. Las muchachas de Costa Ballena están segundas en la tabla y por este año ya terminaron participación. Ahora volverán a la cancha hasta el próximo 10 de enero cuando enfrenten a San José San Francisco y dos semanas después contra 13 Ríos para terminar la primera ronda de este torneo de Copa que se disputa en las instalaciones del proyecto Gol. El equipo de este receso va a seguir entrenando para no perder ritmo de competición, ya sea para prepararnos contra el equipo de San Francisco que nos tocaría el 10 de enero si yo lo permite y seguimos trabajando para tener esa condición de jugar en esa cancha que ya sabemos que es de muy buenas condiciones y se necesita estar a un muy buen nivel. Esta anotación con 12 pases fue una de las joyas de la jornada anterior, demostrando el buen futsal que está practicando este equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!